Queridas amigas y queridos amigos, Grupo Copese acaba de cumplir sus primeros 40 años de actividad y de esfuerzo y lo que yo creo que corresponde en primer lugar es felicitar a todos aquellos que en el comienzo de este proyecto, como fundadores y ya como trabajadores a lo largo del mismo y en el momento presente, son los verdaderos protagonistas de este hecho que hoy nos congrega a todos en COCA. Felicidades a la familia Muñoz, actuales propietarios del grupo, felicidades a sus directivos responsables, felicidades a los trabajadores y de forma muy especial a aquellos que por su prolongado servicio a la empresa acaban de recibir el reconocimiento de la misma, felicidades a los colaboradores, felicidades en definitiva a todos. Me corresponde también daros las gracias porque habéis tenido a bien invitarnos a todos nosotros a compartir este día que sin duda alguna es un día muy especial, es un día muy singular dentro de estos 40 años. Y también me corresponde agradeceros todo este tiempo de esfuerzo, de trabajo, de compromiso, de creación de riqueza, de creación de empleo en este corazón de la tierra segoviana, que es como decir en este corazón de la tierra de Castilla y León. 40 años que como se nos ha indicado aquí y como se nos ha explicado también en la pequeña reunión de trabajo que hemos tenido la oportunidad de tener, han sido 40 años complicados. En el mundo económico y en el mundo empresarial nadie regala nada y qué duda cabe que el grupo COPESE también ha pasado por serias dificultades y también se enfrenta en la actualidad a los retos del presente y a los retos del futuro. Pensemos, por ejemplo, en esa línea de trabajo en torno a su expansión internacional, en torno a las exportaciones y las circunstancias que hoy condicionan los ámbitos económicos internacionales. Pero lo que hoy nos congrega aquí y lo que hoy estamos celebrando es fundamentalmente un éxito. El éxito de un grupo, el éxito de una familia, el éxito en definitiva de una empresa. Un éxito que de acuerdo con lo que se nos ha mostrado también en la visita breve, pero suficientemente ilustrativa de lo que aquí se hace, creo que se fundamenta especialmente en tres bases. Tres bases que habéis ido desarrollando a lo largo de estos 40 años. En primer lugar, la diversificación de vuestras actividades. Hay que subrayar que este proyecto inició o se inició con la fabricación de piensos, de piensos para vender en el mercado y que posteriormente han incorporado otro tipo de actividades que le dan un sentido y que llenan de valor la cadena de producción. Se comercializan esos piensos, se empieza con la cría de cerdos, se acaba de momento con la transformación de esos cerdos en productos bien frescos, bien elaborados y su comercialización en los mercados. Junto con la diversificación, y esto es muy importante ponerlo también de manifiesto, hay aquí una apuesta continuada por la innovación. Lo hemos visto, una innovación en las distintas fases de una cadena productiva que determina vuestra preocupación por la calidad de los cerdos que criáis y, por supuesto, del producto que estáis transformando. Una preocupación por incorporar a esa cadena de producción todas las innovaciones tecnológicas que hacen de esta planta una planta absolutamente moderna, en la presencia de personas preparadas, vuestros trabajadores, pero también de todas las innovaciones que al respecto se han establecido. Yo quiero subrayar con agradecimiento cómo una buena parte de vuestros productos se han acogido también a esa marca, que es una marca señera del esfuerzo por la calidad del camino a la excelencia de los productos agroalimentarios de Castilla y León, que es la marca Tierra de Sabor. Y sobre estas bases, yo creo que estos 40 años os han permitido, y por eso lo celebráis hoy con orgullo, construir una empresa consolidada y una empresa modélica, que es ejemplar por algunas de las circunstancias que quiero comentar a continuación. Es ejemplar, en primer lugar, por la calidad. Esa preocupación por la calidad de unos productos en unos ámbitos, como son los de la industria agroalimentaria, cada vez más exigente en la calidad. Lo es también porque vosotros estáis empeñados en ir cada vez incorporando un mayor valor añadido a todo lo que significa el conjunto de vuestras producciones. Y lo es, y aquí se ha destacado, y yo también quiero destacarlo fundamentalmente, por el valor que tiene vuestro arraigo a la tierra, vuestro compromiso con la tierra, con esta tierra de coca, con esta tierra de Segovia y por extensión con Castilla y León. No por casualidad está aquí vuestra sede central y vuestros distintos centros productivos. No por casualidad una buena parte de la materia prima que aquí transformáis también se produce en el entorno. Estamos hablando de los cereales que se traducen en los piensos, pero también, como no, el cerdo, tanto los cerdos blancos como el cerdo ibérico, que aquí se matan y que aquí se transforman en unos magníficos productos, y lo fundamental, lo fundamental en una empresa, lo fundamental en el dato que a mí más me importa en el día de hoy. Esos, me decías, 212 trabajadores directos, que son personas jóvenes del entorno de coca de la provincia de Segovia, y esos 120, 150 empleos indirectos que determinan que lo más importante de la empresa se genera aquí. Y, por tanto, es una garantía del arraigo, del mantenimiento de las personas, del mantenimiento de las familias con oportunidades de empleo y con oportunidades de futuro. Es ese reto que yo quiero hoy poner como ejemplo para el conjunto de la comunidad. Por lo demás, no nos vamos a entretener porque, en primer lugar, el protagonismo corresponde a la fiesta que celebramos y porque hay también aquí actores fundamentales de esa realidad. Pero a mí me gustaría destacar la importancia que dentro de nuestro sector ganadero ha adquirido el cerdo, el porcino, vuelvo a decir, el porcino ibérico, por supuesto, pero también el cerdo blanco que aquí se produce y que aquí se transforma. Yo quiero significar cómo esa amplia cabaña de cerdo existente en la comunidad, más de 3,4 millones de cabezas, tiene en la provincia de Segovia, la provincia líder que está sabiendo también salir de algunos momentos críticos para convertirse en ese liderazgo en el sector cárnico del porcino a nivel nacional. Estamos hablando de un conjunto de empresas que representáis aproximadamente el 30% de la actividad ganadera de Castilla y León y que dais empleo directo a 15.000 personas en el conjunto de la comunidad, lo que nos sitúa en una posición de liderazgo en el conjunto nacional. Y lo que sitúa a este sector a la cabeza, aquí se ha dicho también, de un sector que no se resigna, que nos ha seguido dando unas buenas noticias a lo largo incluso de los momentos de crisis. Un sector que es potente y que es el sector más estrechamente vinculado a la actividad de nuestro medio rural, a la actividad de nuestro medio agrario y ganadero. El sector de la agroalimentación. Mirad, hoy el sector de la agroalimentación en Castilla y León es el tercero más poderoso, más potente del conjunto de las comunidades de España. Representa aproximadamente el 10% en términos de número de empresas, en términos de facturación y en términos del número de los trabajadores. 35.000 empleos en la comunidad, en el sector agroalimentario. Creemos que hoy es una realidad, que hay que acompañar, que hay que subrayar, que hay que llevar de la mano hacia mayores cotas de innovación y que no debe tenerle ningún miedo a las exportaciones. Hay que incrementar el volumen de las exportaciones y ahí las administraciones lo que tenemos es que ayudaros. Ayudaros a que mantengáis esa calidad en la cadena de producción, esa garantía biosanitaria que hoy es imprescindible para estar en los mercados internacionales. Acompañaros a esos mercados a poder ser de la mano de aquellos pioneros que han abierto y se han abierto en esos mercados. No hay que tenerle miedo a los cambios en los mercados, hay que tenerle respeto, pero hay que estar preparado sobre la base del orgullo por la calidad, por fabricar calidad y por fabricar productos absolutamente saludables y fundamentalmente en las manos de este sector está una buena parte de la recuperación del empleo en la comunidad. Porque el sector agroalimentario es al mismo tiempo una parte fundamental de la industria de la comunidad y porque nosotros estamos empeñados en construir una economía en Castilla y León que se base en la industria y en la que la industria siga siendo el motor del conjunto de la economía. Mirad, en los años 2014, 2015 y 2016 la recuperación de la economía en Castilla y León se ha sustentado sobre la industria. Es una sólida base y dentro de la industria, la industria agroalimentaria. Y no es ninguna casualidad que durante el año 2016 esta comunidad haya sido sobre la base de los esfuerzos de los empresarios capaz de crear 29.000 empleos de trabajo absolutamente nuevos y que de esos 29.000 empleos casi 14.000 lo hayan sido en la industria. Un crecimiento aproximado del 9%, el doble del impulso que ese crecimiento ha tenido a nivel nacional. Estamos en Segovia y eso habrá tenido algo que ver también. Y desde luego el esfuerzo que el Grupo COPESE está realizando para incrementar su plantilla lo ha tenido en el hecho de que al cierre del año 2016 esta provincia, en un camino en el que tenemos que seguir porque no podemos de ninguna manera conformarnos con un 12,6% en su tasa de paro, esté situada dentro de las 10 provincias españolas con menor tasa de paro. Hay que insistir y en ese esfuerzo las administraciones estaremos junto a vosotros, junto al esfuerzo compartido que hoy demuestra y del que es ejemplar el Grupo COPESE, de los empresarios que no se rinden, de los empresarios que siguen incorporando sucesivas etapas de las generaciones familiares junto con esos trabajadores para que el Grupo COPESE y otros grupos similares llenen de actividad y de vida el mundo rural de Castilla y León y con ello garanticen un mejor futuro para todos. Creo que son razones más que suficientes para estar hoy aquí acompañándoos, para daros las gracias y para felicitaros y por supuesto para desearos otros 40 y otros 40 años futuros de éxito compartido al servicio de las personas de nuestra tierra. Muchas gracias a todos.